Durante una conferencia impartida por José Carlos Reina, Mike Latona e integrantes de Medusa Lab, quienes participan en las actividades del Festival Internacional de Mapping en Morelia, afirmaron que con sus proyecciones quieren crear experiencias audiovisuales que generen en los espectadores una nueva forma de percibir al mundo. Reunidos en el Centro Cultural Clavijero, impartieron ideas y experiencias con los asistentes a FIMALAB. Mike Latona, creador de Street Art, originario de Bélgica, comentó que desde hace 12 años ha encontrado una unión ideal entre sus campos de acción, la pintura, animación, instalación, diseño gráfico, trabajo en gran formato, sonido, interactividad y 3D, creando estructuras de todo tipo de materiales. En 2013 se integró el Festival de Mapping de Géneva, diseñando escenarios, así como curando algunas actividades y talleres del festival. La tona es también responsable del BAM Festival of Leeds en MAP MAP. Por su parte, Ari Ehrenberg, Carlos G., Eduardo Olmedo, Gustavo Monge, Iván Acosta, Luis Rueda Juárez, Moisés Regla y Roberto Montiel, integrantes de Medusa Lab, señalaron que decidieron unirse en 2013 para crear la sinergia perfecta entre diversos caminos del diseño y el arte para construir narrativas estéticas por medio de plataformas tecnológicas de vanguardia. Su trabajo se basa en videomapping, animación 2D y 3D, diseño de personajes, producción multimedia, diseño y programación interactiva, electrónica artística y museográfica, diseño holográfico, coordinación técnica, diseño y programación de apps, iluminación, live performance y show control. Por otro lado, José Carlos Reina, BJ Gorila, artista digital peruano, compartió que actualmente desarrolla un estudio sobre experiencias visuales no comerciales para establecer una conexión más personal con el espectador.